¿Qué será de mi vida? ¡Ay, Dios mío! ¡Parece! ¡Parece mi marido! ¡Qué iras! Así ha sabido venir. ¡Sin a más capaz! ¡Yulia Káy! Pero extrañándote ahí enviándote mensajes. ¿Qué día nos vamos a ver después de tres meses? La llevaba tanto tiempo. Te quiero muchísimo amor. Yo también. Te extrañaba, Guarni. ¿En serio? Así me ha sabido tranchornar. Así me ha sabido mentir. ¡Sin a mi con a monacane! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me has mentido así? ¿No te estabas estudiando? No, no, mi amor. ¿No te estabas estudiando? ¡Tu prima! ¡Tu prima! ¿Qué te lo quieres para él? Él es mi novio y nosotros tenemos un hijo. Y él me ha mentido. ¡No, no, no! ¡Qué desgraciado! ¡Tranquita que no te dejas! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira como me mientes! ¡Toma! ¡Tu guagua! ¡Tu hijo! Yo no quiero nada. ¡Contigo! ¡Vamos a la casa! ¡En la casa de la casa! ¡Tranquita, tranquila! ¡No te pasas! ¡Tranquita, tranquila! Ale tú ya en ti, Loreto ya está bien